¿Cuáles son los retos en materia federalista para el próximo gobierno? Pues son muy similares a todos los retos que tiene el próximo gobierno y en general el país en términos de desarrollo institucional, que es generar el régimen político que la democracia necesita en el siglo XXI y el federalismo es una parte sustancial de él. Necesitamos rebasar las viejas instituciones del federalismo unitario que se generó en el antiguo régimen de la revolución a partir de los 17 y pasar un federalismo sustentable basado en cuatro principios, subsidiariedad, coordinación, participación de la ciudadanía y compensación. Si hacemos eso estaremos poniéndonos en las ruedas de lo que México requiere. No se puede caminar con una nación tan importante como esta, únicamente con un motor federal, dejando apagados o semiapagados 32. Necesitamos contemplar que somos una nación grande, que tiene 32 entidades y más de 2.500 municipios. Y eso lo necesitamos poner a trabajar. No es posible que en el marco de un mundo global como el que tenemos, donde naciones se asocian bajo principios federalistas, nosotros pretendamos en una disgresión del federalismo que las soluciones centralistas en materia de seguridad, desarrollo económico, de justicia, etc., sean la solución. La solución es el desarrollo de los Estados y el plano fiscal, por ejemplo, es uno muy importante en ese sentido.